... Las bodegas esmeran más que ningún otro año en la poda en verde. Son labores para quitar los tallos que nos sirven, dar más calidad a la cepa, pero en esta coyuntura de caída del consumo son el mecanismo para controlar el excedente de uva. Hola, ¿cómo están? La forma en la que Castilla y León estaba trasladando los datos de contagios al Ministerio de Sanidad será la forma que, a partir de mañana, deberán asumir todas las comunidades autónomas, es decir, contagios confirmados y sospechosos. En su día, las enfermeras reivindican su labor sobradamente demostrada en esta pandemia y reclaman que se cuente con ellas para la reforma que le espera al sistema de salud. Hoy, además, en un pleno atípico en las Cortes, el PSOE ha dicho sí al pacto de reconstrucción que propone la Junta. Pero, Ana Rayaces, hasta aquí la mesura. Sí, no han faltado reproches especialmente del Partido Socialista. Ana Sánchez, procuradora del partido y secretaria de organización, acusa a la Junta de falta de lealtad ante los ciudadanos. Incluso le ha vuelto a pedir a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Ciudadanos, que rompa la formación de gobierno con los populares y se alinee con el Partido Socialista. Luis Tudanca, que jamás ha dejado de estar al lado de Castilla y León y usted lo sabe. Ni así lo va a conseguir. No nos vamos a salir de nuestro carril. No nos vamos a salir de nuestro carril. Mire. Y pensando en lo que llegará, hoy también les preguntamos a ustedes si cuando puedan quieren viajar. Lidia Corral, la respuesta a eso no es lo único que inquieta ahora mismo a las agencias. No, porque las agencias tampoco saben qué productos van a poder ofrecer. Piden al gobierno un poco más de información sobre cómo van a ser los vuelos o los alojamientos y sobre todo a qué precio. Enseguida les damos más detalles de cómo lo está viviendo este sector. Todo estaba yendo a favor de los viñedos, incluida la primavera, y se preveía una gran cosecha. Pero entre medias se ha cruzado una crisis sanitaria con consecuencias económicas graves. Las ventas de vino se han desplomado entre un 30 y un 90 por ciento. Y eso amenaza con dejar un stock de uva al que cueste dar salida. Juan Díez, ¿a qué solución están recurriendo ya algunas bodegas? En las bodegas son conscientes de que la crisis económica generada por el coronavirus puede llevarse por delante gran parte de su cosecha y por ello buscan minimizar las pérdidas. Los viticultores se aplican más que nunca a la poda en verde, quitan los tallos sobrantes y reducen el número de racimos por cada una de las cepas. Con esta técnica consiguen reducir al máximo la cantidad, pero no la calidad, de cara a regular la producción después de una cosecha que ha sido muy buena, pero que la crisis del COVID-19 ha mermado. En pleno mes de mayo llega una de las labores más importantes en el viñedo. Este año la brotación está adelantada y los viticultores trabajan a contrarreloj. Se están empezando a hacer tareas de poda en verde, que es preparar la cepa, quitar los tallos que no sirven. Este año la poda en verde es más necesaria que nunca para ajustar la futura cosecha a los excedentes de vino que hay en el mercado debido a la caída de ventas por el cierre de la hostelería y de la restauración. Estamos 25 personas esta semana. Aproximadamente tardamos, por los cálculos que hacemos, unas 20 o 22 horas por persona y hectárea. El objetivo es controlar la producción para conseguir racimos de más calidad. Poderías Protos siempre hace poda en verde porque el máximo de kilos permitidos por la denominación de origen son 7.000 kilos por hectárea y nosotros para favorecer la calidad, la concentración de la uva y mejores vinos de guarda tenemos máximo 5.000 kilos por hectárea. Entonces tenemos que quitar más o menos el 30% de los racimos de cada cepa. Las medidas para regular los excedentes de vino como destilación en crisis, almacenamiento privado o vendimia en verde con los racimos antes de madurar son soluciones difíciles de afrontar a pesar de las ayudas porque los productores ya han asumido algunos costes. Principalmente de poda y ahora con tratamientos. Tampoco vamos a hacer una destilación de crisis sobre unas vendimias anteriores que hemos pagado extremadamente caras. Las bodegas han reorientado sus ventas al consumo de vino en el hogar para tratar de hacer sitio a la próxima cosecha. El maíz se enfrenta al problema contrario, podemos decir. La producción se puede ver mermada por la amenaza del jabalí. Estos animales están campando a sus anchas y comiéndose las semillas que se acaban de sembrar. Mire donde mire, este agricultor encuentra su rastro. Aquí ya lo hemos sembrado dos veces. Pues el jabalí te va comiendo lo que ha sembrado y tienes que ir resembrando donde te ha comido. Otra vez a volver a recorrer las tierras. Es el doble de trabajo y el doble de gasto. Las huellas de estos animales se repiten cada año durante la siembra y en la cosecha. Hay sobrepoblación de jabalí. Están metidos ahí a la orilla del río y nos lo vienen a comer a nosotros. No es el único cultivo afectado. Peligran también las parcelas de guisantes o trigo. Hay pocos cultivos que no les gustan a estos astutos animales. Uno de ellos es la cebada. Lo pueden ver en esta parcela que está intacta, aunque en esta zona de Valladolid es la excepción. Los conejos también están haciendo de las suyas en otras provincias. La caza está permitida para evitar esos daños. Y malestar también entre los pescadores, que no podrán recuperar esa práctica hasta que alcancemos la fase 2. Denuncian que en su caso se incurre en un agravio porque otros deportes de agua sí que están permitidos. La fase 1 de la desescalada permite deportes individuales en el mar o en el río, pero no la pesca deportiva. Los pescadores profesionales hablan ya de doble rasero del gobierno con su actividad. En plena temporada de pesca de trucha, de barbo o incluso de cangrejo defienden que esta práctica no requiere contacto con otras personas y han recurrido la decisión a la justicia. Hay 70.000 personas en Castilla y León con licencia de pesca que no entienden la prohibición de esta actividad en los ríos, pero sí se puede pasear en el entorno o practicar otros deportes en el agua. Aseguran que precisamente la pesca ya implica una distancia entre las personas, por eso no supondría un riesgo de contagio del virus. ¿Qué va a estar pescando solo? Si es que además, aunque no hubiera estas restricciones, la gente no está pescando uno al lado de otro. Necesita un espacio, menos de 40, 50 metros y está regulado. Además, la orden ministerial no fue clara y en Galicia, por ejemplo, se pudo pescar cuatro días y se prohibió nuevamente. Hay una indifinición total entre los ministerios, entre las juntas, entre el gobierno central. Aquí cada uno abrió una temporada, después salió en el boletín el día 9 de que hasta la fase 2 no se permitía la pesca en este país. Un agravio comparativo que genera también consecuencias en los ecosistemas. Tendremos muchas zonas en que son intransitables, están invadidos de vegetación. Tú puedes ir a cualquier pueblo ahora mismo, donde tenga una ribera del río, es un perjuicio, desde el bar hasta el lotelín que viene un señor. Han recurrido al Constitucional y si este no dice lo contrario, la temporada de truchas o barbos no se abrirá hasta que alcancemos esa fase 2. Esa época también está de que las víboras se dejen ver. Están en celo y los machos buscan pareja. En una urbanización de Soria ya se han topado con algunos ejemplares, incluso a la puerta de casa. Es una especie protegida y matar una puede conllevar una multa de hasta 1.000 euros. La eclosión de la primavera, la llegada del calor, hace que las plantas y los animales revivan. Eso a veces también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, en Garray, en Soria, han aparecido víboras que están inquietando algunas urbanizaciones, como es esta que está a las afueras de la localidad soriana. Los vecinos tienen miedo por la aparición de estos animales, piden soluciones y la solución está por parte de la Junta de Castilla y León, ya que se trata de una especie protegida y son ellos los que tienen que poner los medios para tratar de paliar este problema. Yo pido una solución, no sabemos si la tiene que tomar la Junta, si la tiene que tomar el Ayuntamiento, pero que no pasen a las casas. ¿Qué hacemos? Esperamos a que se vaya, como hice yo el viernes. Está en conocimiento de los guardias medioambientales y se está actuando. El problema es una especie protegida y que no se puede matar esa víboras. Esta es ya la nueva normalidad en las Cortes. Primer pleno en pandemia con todas sus señorías juntas en el hemiciclo. Eso sí, con mascarillas y ocupando hasta la tribuna de invitados para garantizar la distancia de seguridad. La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos por coronavirus. Hasta 16 preguntas le esperaban hoy al presidente de la Junta y al Gobierno sobre la gestión sanitaria en hospitales y residencias y la respuesta a la crisis social y económica. Ana Rayaces, el Gobierno y la oposición coinciden en la necesidad de llegar a un pacto de gobierno. Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, ambos se emplazan a mañana mismo a sentarse para hablar de ese gran pacto. Veremos a ver si se produce tan pronto porque la verdad es que en el pleno de hoy hemos escuchado muchas críticas y reproches. El líder del Partido Socialista dice que no entiende por qué a día de hoy todavía no han llegado a los ciudadanos las ayudas económicas prometidas por la Junta hace ya 53 días y le ha pedido al presidente de la Junta más decisión en su gestión. No podemos fallarle a la gente, ha dicho Luis Tudanca. Alfonso Fernández Mañueco defiende la gestión de su gobierno en esta crisis sanitaria pero reconoce siempre se puede hacer mucho más. A veces me da la sensación de que usted está más ocupado en la propaganda que en la gestión. Usted presumía una y otra vez de ser los primeros en dar una respuesta a esta pandemia y vamos a ser los últimos casi en salir. Tanto en Soria pero también en Segovia se demostraban, se ponían de manifiesto todas y cada una de las carencias de años de recortes en la sanidad. Se han hecho más de 3.000 contrataciones para toda Castilla y León. Esa es una realidad. Hemos tomado el liderazgo político. Gracias a las iniciativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León el gobierno de España crea un fondo. Le invito a usted cuanto antes a poder sentarnos. Si quiere mañana mismo estoy a su disposición. Y hay que hacerlo cuanto antes. Estoy de acuerdo mañana mismo en que nos sentemos para empezar a trabajar en poner en marcha medidas. Todanca aceptaba el emplazamiento de Mañueco pero ha sido una constante. Las alabanzas del PSOE eran para Ciudadanos y no para el PP. Para reconocer su trabajo, sus desvelos y el de todo su equipo es transmitir la felicitación por el trabajo que ha hecho usted y su equipo. Elogios al único posible socio de una moción de censura que la procuradora Ana Sánchez convertía en una oferta en firme. Si no les dejan, señor Igea, dígale al señor Mañueco que sea valiente y por una vez anteponga Castilla y León a los intereses espurios del suicida irresponsable casado. Y finalizo. Si no pueden, póngase detrás de Luis Tudanca que jamás ha dejado de estar al lado de Castilla y León y usted lo sabe. Ni así lo va a conseguir. No nos vamos a salir de nuestro carril. Todos hemos cometido errores en esta crisis. Todos. Pero quizás de los errores más gordos que he visto yo cometer en esta crisis es lo que acaba de intentar hacer usted aquí hoy. La oposición ha cuestionado cómo se esperaba la gestión en las residencias. Que no se han derivado a los hospitales, a los ancianos que presentan síntomas de coronavirus. Palabras son de una irresponsabilidad gravísima. Un modelo que no funciona, que prima los intereses económicos. En esta funesta crisis hay que salir reforzando lo común, lo público. A partir de ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos repensar qué ha fallado. Y la sanidad de las provincias más golpeadas. En Soria han fallado dos pilares esenciales. Por una parte, el complejo hospitalario. Tantas graves consecuencias coyunturales que Segovia padece la más sangrante número de personal sanitario infectado. El Ejecutivo remarca que a veces la imagen no es lo que parece, que la letalidad es menor y que se ha trabajado para hacer frente a cifras que podrían haber sido peores. Como cada martes se han contabilizado los datos de contagios del fin de semana y se puede apreciar más que nunca el descenso de la curva. En la última semana los casos nuevos en España se han reducido en más de un 50%. Hoy se han registrado 426. De ellos, 49 han sido en Castilla y León. Es el dato de contagios diarios más bajo en nuestra comunidad desde que comenzó la pandemia. Y el Ministerio de Sanidad ha decidido que a partir de mañana todas las comunidades autónomas le den a diario los datos de contagios como lo hace Castilla y León. Es decir, que no solo cuenten los casos de coronavirus confirmados por pruebas. sino también los casos sospechosos de las personas que tienen síntomas y están aisladas y controladas por los médicos de atención primaria. El Boletín Oficial del Estado publica hoy esta nueva exigencia y a ello se ha referido Fernando Simón. Hay una nueva orden de vigilancia por la cual las comunidades tienen que aportar al margen además de la información que ya estaban aportando con alguna pequeña variación mucha información nueva. Es información dirigida a poder valorar la capacidad de detección precoz a poder estar seguros de que estamos detectando todo y que lo estamos detectando a tiempo. El desconfinamiento por zonas básicas de salud por el que apuesta Castilla y León ya está avalado por un estudio de la Universidad de Valladolid. Los investigadores sostienen que en la comunidad existen territorios con pocos contagios y otros con un impacto muy elevado y que afrontar la desescalada de forma homogénea extendería la pandemia. El hacer notar esa heterogeneidad y el hecho de ser capaces de identificar las peculiaridades de cada zona yo creo que sí que es importante a la hora de planificar esa desescalada. Hoy es el día de la enfermería y los profesionales de este campo han querido reivindicar las dificultades que están viviendo con la crisis del COVID-19. Piden mejoras laborales y que no se les olvide cuando se reforme el sistema de salud. Los enfermeros hacen balance de la crisis del COVID-19. Desde el minuto cero tuvimos problemas con los equipos de protección. Faltaban. Todo el mundo sabe que realmente hemos tenido una deficiencia de servicios de protección. Aseguran que el sistema de salud necesita un cambio. El sistema actual está basado en un modelo que era efectivo hace 50 años pero que no es efectivo en estos momentos. Y piden mejoras en el trabajo. En las plantillas, en el material, en el trato. Dos meses a posteriori vamos a volver a estar bajo mínimos. Porque muchos se han quedado a medio camino luchando. Las primeras cifras de profesionales contagiados fueron alarmantes. Durante esta emergencia sanitaria por fin han visto reconocido su campo. Hemos dejado de ser pura y exclusivamente pues eso, las ayudantes técnicos del médico para pasar a ser profesionales con un campo específico. Hemos conseguido ir a utilizar la labor tan importante de las enfermeras. Esos aplausos que se han ido apagando deben de quedar en nuestra memoria. Y no olvidar que en los días más oscuros ellos no nos fallaron. Hoy es su día quizás el más especial de los últimos años. Ellos seguirán en primera línea de batalla porque esto aún no ha acabado. En la siguiente noticia puede no quedarse aquí. Más de 3.000 familias de fallecidos por COVID-19 han presentado ya una querella contra el gobierno de España en el Tribunal Supremo. Le acusan de homicidio por imprudencia. El escrito argumenta que la noticia del nuevo virus se conocía desde diciembre y que en febrero ya había 32 casos detectados en España. Aún así, sostienen, el Ejecutivo no tomó medidas a tiempo para frenar los contagios y permitió eventos masivos. El Sindicato UGT de Castilla y León ha pedido a la Fiscalía que abra diligencias e investigue la gestión sanitaria en 13 residencias públicas y 6 privadas de nuestra comunidad. Explican que las denuncias se centran en las residencias públicas porque la Consejería de Familia solo proporciona datos desagregados de estos centros. Se trata además de denuncias individualizadas. Nosotros hemos hecho denuncias de residencias individualizadas. No hemos hecho una denuncia general porque no podemos tratar a nosotros por igualmente iríamos. Lo que nos llama la atención en este caso es que residencias en la misma localidad públicas, por ejemplo, unas han tenido ningún contagiado ni ningún fallecido y otras han tenido 50. Nosotros creemos que ha habido algo. Y entre tanto, en los juzgados se acumula el trabajo. Los plazos procesales están suspendidos y aunque poco a poco se reincorporan los funcionarios, la reactivación judicial se complica por este motivo. La Administración de Justicia comienza su particular desescalada. Hoy, un 30% de los funcionarios ha acudido a su puesto de trabajo y el resto lo irá haciendo progresivamente en las próximas semanas. Pero se encuentran con un problema. El Gobierno no levanta la suspensión de los plazos procesales y eso está provocando que se acumule el trabajo en los juzgados. Los abogados no entienden por qué se mantiene esta decisión y en los... Los asuntos en el juzgado no deja de haber cuestiones personales y económicas detrás de los ciudadanos y que hay que atenderlas y hay que darles satisfacción a sus pretensiones en un sentido o en otro. No podemos estar paralizados. Acabamos de aprobar un protocolo para celebrar juicios telemáticos y se hará pronto se hará público porque está ahora pendiente todavía de una sala de gobierno para poder celebrar juicios telemáticos para evitar precisamente toda esta carencia de medidas y toda esta necesidad de que no acumular personas en las salas de vista. Por increíble que parezca y aunque gran parte de la provincia de Soria continúa en la fase cero hoy la administración de justicia aquí en la capital pasa a la fase uno. Esto supone que un tercio de los trabajadores de este palacio de justicia vuelven a sus puestos de trabajo de manera presencial con el riesgo que ello supone. Los representantes de los trabajadores califican de anárquica esta desescalada y además denuncian la falta de medios de protección. Carecemos de esas mascarillas que en este caso no las tenemos que tener nosotros de casa porque se enviaron unas pocas y ya se han agotado. No tenemos pantallas de protección desgraciadamente en Soria solo tenemos un enos registro civil no así como otras ciudades. No lo sabemos nos gustaría muchísimo De ir nos vamos siempre nos solemos ir a la manga pero no estamos en duda todavía Creo que no visto lo visto no El miedo a las habitaciones de los hoteles la gente se ha pelotonada Hombre precaución sí pero miedo no Teníamos una casa alquilada pero no sabemos qué va a pasar con ella Nosotros vamos a ir un poquito casi seguro que unos días De momento nada pero de irnos nos iremos para el sur que hace mejor clima Hay más o menos ganas de volver a viajar ya lo ven lo que todos comparten es la incertidumbre y esa incertidumbre se traslada a las agencias de viajes ellas también están desescalando pero ahora mismo Lidia Corral no tienen reservas No Alejandra no tienen reservas porque tampoco saben qué van a poder vender y en vez de vender lo que están haciendo es desvender Están las agencias desbordadas por las devoluciones en las últimas semanas En lo que se está intentando es que la gente no cancele sus viajes sino que los aplace porque aseguran que es la única manera de no abocar al abismo a este sector En un mes de mayo normal la agencia de Isabel estaría llena No te habría podido atender porque estaría esto petado de gente y bueno el escaparate lleno de ofertas y vendiendo mogollón El teléfono sigue sonando pero para cancelar y pedir devoluciones Como si estuviéramos vendiendo viajes pero desvendiendo desde octubre haciendo ventas y todo eso se nos ha cancelado con lo cual todo el dinero todo el trabajo que habíamos hecho esos meses se ha perdido Las agencias de viaje están en la misma categoría que el comercio en la fase 1 pueden abrir con cita previa No tenemos materia prima que vender es como si a un panadero le quitan la harina entonces ¿qué va a vender? Pues igual nosotros mientras no haya movilidad al menos interprovincial Calculan que hasta julio no se recobrará la normalidad pero tampoco la suficiente como para cubrir las pérdidas La sostenibilidad si no tenemos una ayuda extra va a ser inviable no me atrevo a ponerle cifras pero entiendo que si eso no es así los cierres van a ser masivos Mientras nuestras preferencias van a cambiar Yo me voy a ir de vacaciones pero quiero ir a un sitio seguro a un sitio que no me dé problemas a un sitio que tenga una infraestructura sanitaria suficientemente potente Aseguran que eso acabará con el turismo de masas y traerá uno de mayor calidad Agentes de viaje de toda España han iniciado esta campaña en redes sociales para visibilizar su situación Quieren que se acabe la incertidumbre y exigen al gobierno más información y medidas concretas para su sector No saben ni cómo llevar a los turistas a sus destinos ni cómo será el alojamiento Para que de una vez por todas las personas sean conscientes de la situación tan gravísima que estamos viviendo y ya necesitamos tener seguridad para poder hacer lo que verdaderamente sabemos hacer que no es solamente vender viajes sino también vender ilusión Lo que ya sabemos es que España va a reforzar las medidas de control con los viajeros que vengan del extranjero A partir del próximo viernes los viajeros internacionales tendrán que guardar una cuarentena de 14 días En Barajas está Benjamín López La medida publicada hoy en el BOE entra en vigor a partir de este viernes será ese día cuando cualquier persona que entre en España tenga que guardar ya obligatoriamente una cuarentena de 14 días Esta medida como decimos se suma a cierta polémica que se ha desatado también en torno a los aviones después de que se publicasen imágenes de cabinas repletas prácticamente al 100% sin distancia de seguridad las aerolíneas aseguran que cumplen la normativa y que no hay ninguna restricción vigente ahora mismo al aforo dentro de los aviones A partir del viernes y hasta que finalice el estado de alarma cuarentena obligatoria para todos los que entren en España La medida dificultará a muchos españoles la posibilidad de regresar a casa Es que ya te planteas si venía o no porque para estar en casa metido esos 15 días que te has cogido de vacaciones Yo quería volver para mi cumpleaños que es en julio pero creo que lo tendré que celebrar más para adelante Una medida que llega dos meses después de declararse la pandemia mundial Esta medida es en exceso restrictiva pero quizás en el momento en el que se está tomando y como digo con una trayectoria limitada al estado de alarma bueno pues es tolerable También han sorprendido imágenes de aviones repletos de pasajeros sin distancia de seguridad alguna El aire del avión como tal se renueva cada dos tres minutos y que además los filtros que tienen los aviones modernos que se llaman filtros EPA son equivalentes a los que existen en los quirófanos Las líneas aéreas aseguran además que no hay norma alguna en vigor que limite el aforo a bordo y que un vuelo al 50% no sería rentable El centro de ciberseguridad de Telefónica en León tiene mucho trabajo estos días para preservar la seguridad de las comunicaciones de sus clientes Con el incremento del teletrabajo se centran sobre todo en proteger de ciberataques los equipos con los que los trabajadores operan desde sus casas y que son el eslabón más débil de la cadena de seguridad de una empresa En estos dispositivos es donde guardamos información sensible o accedemos a la información sensible de la empresa y más en estos momentos de teletrabajo desde Caín por lo tanto lo que hacemos es precisamente monitorizar detectar y gestionar incidentes en los empos de nuestros clientes La crisis económica derivada del coronavirus también está teniendo consecuencias en el sector del petróleo La compañía Cepsa ha realizado un ERTE que afectará a 2.586 trabajadores de las 479 estaciones de servicio que dispone en España La compañía tiene una plataforma unos trabajadores que llegan a los 3.196 y recuerda que este ERTE será rotatorio por lo que afectará a 1.200 trabajadores esta situación temporal de desempleo también ha remarcado que tan solo en el primer trimestre las pérdidas ascendieron a los 556 millones de euros Los trabajadores de Hornua en Ávila ya sufrieron un ERTE en 2017 mejor dicho como consecuencia del incendio que se registró en la fábrica Ahora se vuelve a repetir la situación pero por otro asunto bien distinto Debido a la caída de la actividad productiva por la crisis del coronavirus cerca de un centenar de sus empleados estarán en ERTE fijado hasta finales de julio Estos dos últimos meses pues los hemos vivido con incertidumbre y con preocupación siempre que que se genera un ERTE pues hay mucha incertidumbre y nosotros encima se añade a otro en muy poco espacio de tiempo El Consejo de Ministros ha ratificado esta mañana el acuerdo firmado ayer por el gobierno la patronal y los sindicatos para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio Sara Ayuso el gobierno lo califica de acuerdo histórico ¿qué más ha dicho hoy el ejecutivo? ¿qué tal? buenas tardes la ministra portavoz ha asegurado que este real decreto aúna los intereses del gobierno de los trabajadores y de las empresas y lo ha puesto como ejemplo de acuerdo por el interés general en ese sentido ha hecho un llamamiento al resto de grupos para que aporten a la reconstrucción y ha dicho que no se entiende como otros partidos no comprenden que la salida debe hacerse a través del estado de alarma además el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 109 millones de euros entre las comunidades autónomas para la lucha contra la violencia de género y en cuanto al fondo no reembolsable Montero ha asegurado que recibirá más aquellas autonomías aquellos territorios que más gasto ya han tenido tendrá que tener un mayor impacto en aquellas comunidades autónomas donde ha habido un mayor grado de gasto porque han tenido un mayor impacto de la propia enfermedad pero hay componentes que desde el principio han estado en el diseño de este fondo que todavía lo estamos modulando que tienen que ver con la población y que tiene que ver con el número de PCRs totales que se han hecho en el territorio Hoy también se reunirán telemáticamente Pedro Sánchez e Inés Arrimadas a ellos se comprometió el presidente del gobierno a informar semanalmente a ciudadanos para que esta formación política apoyara la prórroga del estado de alarma está por ver si este entendimiento se extiende también a otros ámbitos Sánchez lo situó ayer ante su ejecutiva en la necesidad de despolitizar la gestión de la pandemia pero otras voces apuntan a que el PSOE estaría sondeando un acuerdo presupuestario con ciudadanos El líder del Partido Popular por su parte Pablo Casado ha pedido un pacto de estado por la sanidad denominado plan Cajal esa propuesta forma parte de un plan alternativo para el desconfinamiento diseñado por su formación política entre los principales puntos está el uso obligatorio de mascarillas insisten que no apoyará otra prórroga del estado de alarma No hay excusa para mantener a toda España en una situación de excepcionalidad constitucional teniendo todo este desglose para una desescalada jurídica a su disposición y se lo llevamos diciendo ya mucho tiempo y la última vez ya avisamos que sería la última vez que nosotros tendríamos ningún voto que no fuera el rechazo a una medida constitucional excesiva y por cierto desbordada ya más hacia un estado de excepción Los colegios abrirán su proceso de admisión el próximo 18 de mayo desde ese día y hasta el 26 de mayo los alumnos del segundo ciclo de infantil primaria secundaria y bachillerato podrán inscribirse para el próximo curso tendrá que ser de manera online con un teléfono de servicio de asesoramiento que la Junta pondrá a disposición de los padres solo en casos extremos se podrá realizar el trámite de manera presencial Save the Children pide un plan Marshall para la educación de 5.000 millones de euros para esta organización el parón de las clases ha ensanchado y profundizado la brecha educativa entre los niños más desfavorecidos que ya tenían cuatro veces más de riesgo de repetir curso que los nacidos en clases medias según sus datos el 20% de los escolares con menos renta no tienen ningún dispositivo para seguir su formación online y cuentan también con menos apoyo nos parece crítico priorizar el regreso a la escuela física del alumnado más vulnerable porque es el más desconectado sin ninguna duda va a hacer falta más profesorado sinceramente para poder atender a grupos pequeños de un máximo de 15 alumnos va a hacer falta hacer un uso de las instalaciones diferente recuerdan este mercado es el de los martes en Tordesillas en la provincia de Valladolid hace justo una semana se volvió a celebrar coincidiendo con la entrada en fase cero y después de dos meses de cuarentena vimos entonces puestos separados botes de gel hidroalcohólico y a propietarios y clientes con guantes y mascarillas y guardando las debidas distancias pues bien hoy la noticia es que los puestos no se han podido poner se ha suspendido la celebración de este mercado nos vamos en directo hasta Tordesillas en la provincia de Valladolid que es lo que ha pasado porque el ayuntamiento en principio contaba con el visto bueno de la junta Reyes Cabero cuéntanos buenas tardes si tenían ese permiso de hecho el ayuntamiento se había encargado de pedirlo expresamente habían pedido a la junta que ratificara la posibilidad de celebrar el mercado hoy martes como lo habían hecho la semana pasada y lo tenían todo organizado todo preparado todas las medidas sanitarias y de seguridad y los comerciantes todo el género comprado pero ayer a las seis y media de la tarde recibían la llamada en la que finalmente se les comunicaba que no lo podrían hacer el motivo un informe de la dirección general de salud pública en el que se indicaba que solamente cuando se pasara a fase uno se autorizarían los mercadillos algo que el alcalde no entiende muy bien porque dice que en fase cero incluso durante todo el mercado el estado de alarma se han estado celebrando mercados de productos de alimentación dice además que no entiende cómo siendo una competencia exclusivamente del ayuntamiento se les impide celebrar estos mercados aquí y en otras localidades del medio rural y sin embargo si se permiten por ejemplo en Valladolid capital no puede eliminar una competencia municipal la Junta de Castellón porque no tiene la competencia de atribuir los mercados el estado de salud pública es una cosa y el confinamiento es otra y lo que marca Israel decreto solo puede atribuir o puede mandar el gobierno de España y el gobierno de España no tenemos ninguna notificación que nos prohíba hacer los mercados La pandemia del coronavirus está agravando la pobreza que seguía ahí tras la crisis económica de 2008 desde entidades como Caritas nos alertan de que emerge otro perfil vulnerable familias sin colchón económico que pierden el empleo y que no pueden hacer frente a este imprevisto No sabe tampoco dónde acudir a quién decírselo con quién puede contar porque muchas veces no cuenta con esa red familiar entonces aquí sí que va a jugar un papel fundamental un papel importante la comunidad el entorno que pueda haber las personas que puedan detectar estos casos y que vamos incidir y actuar lo más rápido posible Llegaron de Argentina a finales de febrero Natalia cuidaba de un mayor y la despidieron por miedo al coronavirus Quizás el empleador no piensa que detrás de esa persona tiene una familia tiene alguien que le tiene que dar de comer a un niño A la semana Salvador perdió su trabajo Cuando llega trabaja de lo que sea el camarero lo que fuera pero como cortaron todo ya no sabes qué buscar De la noche a la mañana se encontraron sin recursos y en la calle con dos niños explicarles a ellos sobre todo al más mayor explicarles que ahora no podemos comprar esto porque no hay dinero y es complicado Tras pasar por hoteles y pensiones recomponen su vida en un piso de Cáritas Activaron todo tipo de protocolos para ayudarnos con el trabajo a redactar un currículum poniéndonos en contacto con gente para hacer cursos con el tema de la vivienda el tema de la comida Nunca se imaginaron vivir algo así Es como una ola una ola un gran tsunami que no te lo esperas Tenían ingresos suficientes y una vida cómoda pero son los nuevos rostros de la pobreza que deja el coronavirus y pueden ser los del vecino de al lado Les vamos a contar ahora lo que es un ejemplo de entrega solidaridad y ayuda Estas son las instalaciones de Proyecto Hombre en Salamanca Aquí están confinados alrededor de 30 usuarios con 4 trabajadores Llevan casi 60 días encerrados porque decidieron hacerlo antes de que se decretara el estado de alarma Una medida tomada para que los usuarios pudieran continuar con las terapias a pesar de tener que hacer el sacrificio de no poder ver a sus familias Deja ver a sus familias por encerrarse con nosotros para seguirnos ayudando y eso es es de agradecer Yo al principio lo vi como un problema lo vi como que se paralizó el proceso que no podía salir no podía ver a mi familia luego con el tiempo vi que que el proceso todo lo contrario fui avanzando muchísimo más Y hay preocupación en el municipio salmantino de Fuente Roble de Salvatierra Allí se da la circunstancia de que en su albergue conviven desde el inicio de la pandemia una quincena de peregrinos que no han podido volver a sus casas El problema es que uno de ellos ha dado positivo por coronavirus Este albergue de peregrinos en Fuente Roble de Salvatierra se ha convertido en una de las historias más curiosas en este estado de alarma en la provincia de Salamanca Aquí por distintos motivos se han ido recalando hasta unas 20 personas de las que 13 permanecen recogidas en este momento El problema ha surgido cuando tras la realización de test la pasada semana se ha conocido un posible caso positivo lo que ha llevado a cierta alarma al municipio De momento tanto el ayuntamiento como la parroquia han acordado realizar una estricta cuarentena y todas las personas continúan adentro realizando con normalidad su convivencia sin mantener más contacto con el resto de vecinos El dispositivo ha convivido con nosotros y no tiene tampoco ningún síntoma y por consiguiente nosotros creemos que es necesario que esto se aclare cuanto antes para que la tranquilidad vuelva a todo el pueblo porque claro no deja de ser un punto de preocupación y nuestro deseo es que cuanto antes esto se solucione mejor Ya han pasado dos meses desde esta imagen fueron los primeros aplausos a los sanitarios copiamos la idea de Italia y convertimos ese momento que empezó siendo nocturno en un ritual que nos unía de ventana en ventana con esos vecinos desconocidos 60 días después la fuerza de los aplausos ha decaído Estas son imágenes de la misma calle ayer a las 8 de la tarde El homenaje continúa porque viven enfrente del clínico de Valladolid pero lo cierto es que en la mayoría de vecindarios de Castilla y León se ha desinflado esta iniciativa El motivo más evidente es que a esa hora ya podemos salir a pasear Antes que ha ido antes que doy mucho ya se cansa la gente La calle en general pues ya también aplaude menos y todos nos estamos acostumbrando un poco a intentar volver a la normalidad Antes salía pero ahora ya no salgo ¿Y eso por qué? Pues porque a las 8 es cuando salgo a dar un paseo Nosotros ahora preferimos salir a pasear que aplaudir porque es que si no no nos cunde la tarde soy sanitaria pero me da mucha rabia que estemos en primera línea y la gente salga a aplaudir pero luego en la calle haga lo que le sale del moño El Valle de la Ciana es el protagonista del videoclip de José Asunción El violinista valenciano eligió en el mes de febrero este paraje para grabar el cover del tema Earth Song Tres mineros en activo son los protagonistas de este vídeo Ellos representan el esfuerzo y el valor Se sitúan en el pueblo leonés de Caboalles de Abajo donde a finales de los 70 vivieron uno de los accidentes mineros de mayor gravedad Con la melodía de su violín nos despedimos Ahora llegan los deportes con Fernando Escudero y más información a las 8 y media Nos vemos mañana Feliz tarde Estamos consiguiendo que esto sea imparable Iberdrola impulsando la igualdad a través del deporte Son imágenes de la playa de Alicante Allí los profesionales madrugan cada mañana para practicar natación surf piragüismo e incluso vela Disponen de un carril habilitado para acceder al mar y deben mantener una distancia prudencial con el resto de los deportistas ¿Qué tal? Buenas tardes Nuestros deportistas de alto nivel empiezan a recuperar también la normalidad Es el caso del palista David Llorente que ha vuelto a tener contacto con el agua tras más de 50 días confinado El segoviano ya ha partido hasta la Seu Durgel donde va a retomar sus entrenamientos de slalom en canal El piragüista segoviano David Llorente ha cambiado el sueño de los Juegos Olímpicos por la pesadilla del confinamiento provocado por el coronavirus Ha transformado la rabia de perder la oportunidad de ser deportista olímpico por el optimismo Después de más de 50 días de confinamiento ha vuelto a las aguas tranquilas del embalse del Ponton Alto en las que se inició en el mundo del piragüismo Me acuerdo de cuando veíamos vídeos de los rivales contra los que ahora compito con Peter Couser o Daniel Emolmente que ahora ya se ha retirado pero veía los vídeos ahí en Youtube y después venía aquí a intentar aprender a intentar imitarlos y sí eso sí que ha sido una vuelta a los inicios y a las raíces y mola mucho El estado de alarma le ha servido para volver a disfrutar de la familia Estoy a mi gusto aquí pero tengo que irme a la SEU porque tengo que entrenar porque el objetivo se me escapa y ahora el saber que el objetivo está lejos y que sí o sí me tengo que quedar en casa te relajas y disfrutas de aquí del entorno y de la familia David Llorente cuenta los días para recuperar sensaciones El brasileño Mateus Fernández es el otro futbolista del Real Valladolid que ha dado positivo en las pruebas serológicas al igual que Oscar Plano el centrocampista cedido por el Barça tiene anticuerpos del COVID-19 aunque se ha mostrado asintomático Ambos jugadores se van a someter a nuevos test en los próximos días y si dan negativo podrán reincorporarse a los entrenamientos Diego Espinilla buenas tardes Sergio González vuelve a sentirse entrenador después de dos meses sin pisar el césped y lo hace muy ilusionado y con mucha pasión buenas tardes Fernando durante estos días hemos conocido las impresiones las sensaciones de los entrenadores de nuestro fútbol profesional nos faltaba conocer cuáles son esas impresiones de Sergio González dice que tanto él como el resto del cuerpo técnico ha tenido que reinventarse para planificar este regreso al fútbol en unas condiciones extraordinariamente atípicas cinco palabras clave para que todo salga bien fuerza, ilusión unión, alegría y motivación transparente como suele hacerlo en sus comparecencias ha incidido también en cuidar al máximo al jugador en el apartado físico ante el serio riesgo de lesiones que se avecinan ante la falta de actividad pero sobre todo trabajar y mucho en el aspecto emocional del futbolista todos se han visto afectados en mayor o menor medida y también ha lanzado una queja cierto malestar porque no hayan tenido en cuenta la opinión de los entrenadores a la hora de diseñar el reinicio liguero habrían hecho falta muchas más reuniones en ese aspecto para realmente lo que tú has dicho profundizar con exactitud cuáles son las semanas necesarias cómo se van a hacer lo que pasa es que está todo tan en el aire que yo creo que tampoco ellos te pueden marcar un protocolo exacto yo creo que mínimo cinco semanas para poder recuperar las sensaciones Luz Verde en Inglaterra para poner fin al enredo de la Premier League los clubes han acordado reanudar la liga una vez que el gobierno ha autorizado que se pueda volver a competir a partir del 1 de junio el conflicto ahora está en jugar en campos neutrales tal y como exige la policía británica los seis últimos clasificados han mostrado ya su rechazo frontal a tal decisión hoy hace siete años que el balonmano Zamora comenzaba a escribir las páginas más brillantes de su historia el equipo entonces dirigido por Eduardo García Valiente ascendía a división de honor plata y 363 días después asaltaba la liga sobal unos días imborrables en la memoria de la afición zamorana tal día como hoy hace siete años el balonmano Zamora estaba de celebración ascendía a división de honor plata algo que marcó sin duda un punto de inflexión en este equipo esa fase acensoria fue espectacular eso fue espectacular y subir a plata y al año siguiente a sobal era algo impensable fue cuando empezamos a pensar que podíamos competir un poco más que nuestro lugar no estaba en segunda ni en primera que podíamos ir más allá un recuerdo difícil de olvidar pero al que se suma que este domingo se cumplían seis años del ascenso a sobal nadie confiaba en nosotros en la liga en la competición Zamora ha subido a plata de rebote y como es el primer partido de Baracalto en casa donde puntuamos el partido contra el Barça B conseguimos empatar con un Manuel Camba repleto de gente había tanta confianza en el equipo que el sueño se logró llegamos allí a la albericia e hicimos un gran partido todo el mundo confiaba desde la izquierda y en su derecha en su entrenador en su afición y eso al final es un recuerdo que no olvidaré Recuerdos bonitos que están estos días más que nunca en la memoria de toda una afición que vibra con su equipo de balonmano El divorcio entre Ferrari y Sebastián Vettel acerca un poco más a Carlos Sainz a la escudería italiana no hay acuerdo económico y el cuatro veces campeón del mundo no va a renovar su contrato el español que termina su vinculación con McLaren en diciembre es el mejor situado para reemplazar al germano la Fórmula 1 que también está de celebraciones mañana se cumplen 70 años de la disputa del primer gran premio de la historia en Silverstone ganó el italiano Giuseppe Farina a los mandos de un Alfa Romeo con imágenes de esta mítica carrera nos despedimos más deporte esta tarde con Javier Mardones adiós un saludo de la historia